Te vas a pedir perdón por ese gesto, la segunda misión. Ahora no, no pasa nada. ¿Qué te han dicho? ¿Qué te han dicho, Vinny? ¿Ha olvidado un comentario racista, Vinny? ¡Ven, no! ¡Ven, no! Vinny, se lo canta, curta. ¡Ven, no! Vinny, ¿qué te han dicho? ¿Qué es lo que te han fado tanto, Vinny? ¿Qué te han dicho? Vinny, queremos informar de lo que ha pasado, Vinny. ¿Qué te ha dicho?